En la unidad de cuidados intensivos UCI del hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica se encuentra luchando por su vida Carlos Yesí Hernández García, luego de ser herido de un disparo en la cabeza por sujetos que supuestamente intentaron hortarle su motocicleta, en la que se desplazaba junto con su hija una menor de edad en Pelaya Cesar. El incidente ocurrió alrededor de las 8 de la noche por el sector conocido como La Floresta, cuando según la víctima transitaba en una motocicleta junto con su hija, siendo atacado a disparo presuntamente por hortarle su vehículo. Se trata de Carlos Yesí Hernández García, de 32 años, de oficio agricultor y residente en la vereda Poedras Blancas, jurisdicción de Curumani. De acuerdo a la información de la Policía Nacional, el hombre recibió la herida por proyectil a la altura de la cabeza. De inmediato la víctima fue trasladada al Hospital de Pelaya, de donde posteriormente fue remitido al Centro Médico de Mayor Nivel de Agua Chica. De acuerdo a la menor que se desplazaba con su padre, fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en una moto, quienes lo intimidan con arma de fuego y al verse amenazado su padre emprende la huida. Y es perseguido por los delincuentes quienes le disparan, expresó la menor. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.